Bienvenido rey de las naciones Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver Bienvenido rey de las naciones Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver Los cielos de los cielos no te pueden contener Toda la creación se inclina ante tus pies Y todo ojo verá el esplendor de tu belleza Ven amado, ven ya, te preparamos este lugar Ven amado, ven ya, te preparamos este lugar Ven amado, ven ya, te preparamos este lugar Para que vengas algo en un año Se abren las puertas, una alfombra roja Está entrando el rey de gloria Con gritos y palmas, con música y cansa Maranata, rey Jesús Se abren las puertas, una alfombra roja Está entrando el rey de gloria Está entrando el rey de gloria Con gritos y palmas, con música y cansa Con gritos y palmas, con música y cansa Ven, ven ya, te preparamos este lugar 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 Ven Jesús, me amando, ven, ven, ven ¡Aguantola! ¡Te estás sintiendo! ¡Es un frío de alegría aquí! Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente Nombre sobre todo nombre Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente Nombre sobre todo nombre Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente Nombre sobre todo nombre Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente Nombre sobre todo nombre Poderoso, eres invencible, nadie te hace frente Poderoso, eres invencible 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 Se abren las puertas, una alfombra roja Está entrando el rey de gloria Con gritos y palmas, con música y danza No hará nada, fue Jesús Se abren las puertas, una alfombra roja Está entrando el rey de gloria Con gritos y palmas, con música y danza No hará nada, fue Jesús Rey Jesús, Rey Jesús, Rey de gloria Rey Jesús, Rey Jesús, Rey de gloria Engratándome, engratándome Engratándome Rey de gloria Engratándome 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 ¡Gracias! Provención Engratándome Engratándome